Llegó la hora de conocer el nuevo plan estratégico del Senado de la República, que será la ruta a seguir para continuar fortaleciendo nuestra institución. Nuestra misión. El Senado de la República, en representación del pueblo colombiano, ejerce las funciones constitucionales y legales para promover el bien común y el desarrollo de la sociedad. Nuestra misión. A 2020, el Senado de la República será reconocido por la sociedad como una corporación transparente, eficiente y determinante en la consolidación de la paz. Nuestros valores. Tolerancia, servicio, compromiso, honestidad y respeto. El plan tiene cuatro ejes estratégicos. Generación de valor, cuyo objetivo es mejorar la confianza y credibilidad de la entidad y contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país. Procesos, cuyo objetivo es gestionar el conocimiento organizacional de la corporación, diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad y fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano. Aprendizaje y crecimiento. En este se busca modernizar el proceso de talento humano de la entidad, fortalecer el proceso de bienestar y apropiar el uso de la tecnología. Asimismo, se contará con sistemas de información que se articulen con los procesos para fortalecer la cultura organizacional y la interiorización de los valores corporativos. Financiero. Este plantea y gestiona la ejecución y protección de los recursos financieros. Para esto se gestionará el presupuesto necesario para desarrollar el plan estratégico. Recuerda, todos somos parte de este plan y de nosotros depende cumplir los objetivos. Senado de la República. Estamos comprometidos. Senado de la República. No, no. Senado de la República. Gracias.